de veras sabros que que afortunados son de vivir en un lugar tan tranquilo tuvimos que batallarle mucho el terreno pues hemos hecho el recorrido por ahí por las calles del centro la catedral pero la parroquia disculpa disculpa la parroquia pues nada mas hay ya han ido al chorro ah yo pide el no entonces tenemos que ir bueno que mas que mas esta si tuvieran tiempo ahi esta el charco del ingenio este es un lugar muy bonito esta la entrada de 600 pesos creo y esta muy padre son zonas naturales si con cascadas si de verdad porque se vive mi oiga aqui degustando un sandwich con la hermosa vista de san miguel de allende con ese es el recorrido aqui en el numero uno el recorrido sobre esta area viene numerada con una breve explicacion de que cada punto quiera visitarlo el recorrido es de una hora y media o doce aproximadamente depende de cuanto tiempo quiera invertir en cada punto si al final del recorrido no les es sutil el mapa les agradeceremos lo bueno para reutilizar ok listo gracias y bueno estamos llegando aqui al charco del ingenio ajá aqui en el programa de hoy tenemos a la señorita Sandra de Colombia yo los voy a guiar durante todo este recorrido ya me conozco esto como nopal en mi mano ya he estado aqui por años jajaja pues veamos que nos tiene esto acá podemos observar los nopales acá le estaba explicando a Sandra que hay algun tipo de tunas que se comen muy frescas que estan creciendo que me quiero comer una bájame una que se quiere comer una pásame una pero te vas a picar la lengua eh además la pelada esa de allá nos dijo que no se pueden comer medales una gran cuenca hidráulica converge en la presa y las colonias cuyo vaso ha perdido capacidad por acumulación de asolve no se ni que chingados es asolve pero ve que bonito se ve pero es algo malo pero es algo malo de acuerdo al mapa jajaja estamos acá no? estamos ahí si y allá esta el observatorio plantas mexicanas de esas de las colonias donde dicen parque plaza no se que temazcal eso suena a algo alcohólico jajaja temazcal suena a algo alcohólico vamos a encontrar la escala ahí jajaja jajaja y... tendremos que caminar jajaja creo que nos equivocamos de centro turístico jajaja pero vamos con esto mamiliaria con presa madre de sier san luís potosí wow mira mira esto ya viste lo que tiene allá arriba mira barril de oro barril de oro asiento de suegra asiento de suegra o sea quiere decir que si te sientas ahí es como hablar con tu suegra gracias charles de 1934 a 1998 bueno y aquí este les presento esta especie que se llama erecta es una planta que como lo pueden ver yo no lo invento se llama erecta por su posición más que nada se mantiene en una posición erecta jajaja y bueno acá la tienen y pues acá la tienen bien erecta ¿no? paladilla challenge jajaja nos vamos a aventar de la paladilla más famosa del jardín botánico eso es, si esa es la actitud venga tu primero es super caliente te va a quemar te va a quemar pero está bueno tu primero y yo nunca sale dale ah 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 finalmente estamos en el precipicio que bonito paisaje estoy en las campanas ah 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 ¡Gracias! ¡Hasta luego! Degustación de nieves finas de San Miguel de Allende. Muchos sabores raros de frutas que ni te imaginas. Estamos buscando unas quesadillas, una comida local, pero no encontramos nada hasta ahorita. Puro lugar caro, pero bueno, vamos a ver qué sale. Perfecto. Hola, estamos aquí en la taberna Cervezcal, como pueden ver. Cervezcal. Bueno, lo que sea. Como sea, estamos acá. Miren, miren por favor. ¡Hola! ¡Di hola! Va a ser el primero de muchos que nos vamos a tomar esta noche. Estamos aquí en la degustación del mezcal que vamos a probar ahorita. Ahora. Se ve delicioso lo que estamos a punto de degustar. ¿Es tan rica como se ve? Se ve muy bien. Coge la suave. Coge la suave. Coge la suave. Cheers. Salud hijo madre. Esta es la otra belleza que nos vamos a degustar ahorita. Sí, ¿por qué te ríes de mí? A ver, decí. Un poco happy. Sí, con la última. En el happy hour, más bien. En el happy hour. En el happy hour. En el happy hour. Exacto. Cheers. Bueno, y aquí estamos con Super Sandra. Y vamos aquí al ambiente. Vamos adelante. Eso es todo, eh. Así se vive en las calles de San Miguel de Allende. Así es. No sabemos si este es el bar de Benjamín Lara, entonces vamos a preguntar. Ya tengo Benjamín. Ya llegó Benjamín. Hola, buenas noches. ¿Se encontraba Benjamín Lara acá? ¿Benjamín Lara? Sí. Pero, ¿él viene a cantar o cómo? Sí. Muchas gracias. Todavía no sé a Benjamín Lara. Ahí viene en su 8, Benjamín Lara. ¿Cuál Wix? E, según, a Benjamín Lara. ряд. Viso 21,55. y 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